Fish and chips, la receta de las patatas y la salsa tártara en vídeos anteriores. Ponemos en un bol todos los ingredientes menos las claras. Mezclamos hasta obtener la consistencia deseada. Añadimos las claras montadas con movimientos envolventes. Salamos el pescado y lo pasamos por harina y sumergimos en la masa. Comprobamos la temperatura del aceite dejando caer un poco de masa. Freímos en abundante aceite de oliva un minuto de cada lado. Para terminar de cocinar el pescado lo ponemos en una rejilla al horno con una bandeja debajo para no manchar. 5 minutos a 200 grados, así quedará más crujiente y menos resiliente. Acompañamos de patatas fritas y salsa tártara. ¡Chimpun!